Alas Rodríguez con una jugada bárbara para Facundo Rodríguez y adentro para Alas y está ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Horazo de Alas! Que estaba desaparecido, que no se encontraba en el partido Que esta cancha no era para él, hizo magia La pisó en la mitad de la cancha Pasó entre dos, construyó una pared con un compañero Y cuando quedó para comandar el ataque, abrió hacia punta izquierda Donde apareció Facundo Rodríguez Que le puso un centro medido El capitán llegó por el segundo palo y con un testazo espectacular Batió al arquero Larrea y en 15 minutos del segundo tiempo Chispazos de magia de Alan Rodríguez Votó en River 1 Cerrito 0 Es el corazón del equipo, es el generador de juego y no había aparecido Lo hizo y pasó a ganar Boston River La arranca él, tira una pared en mitad de cancha Recibe nuevamente, abre hacia la banda izquierda Donde Facundo Rodríguez para la pelota Levanta la cabeza y lo vea el propio Alan Rodríguez Pisar el área por el segundo palo Le pone el centro perfecto Cabezazo y a cobrar Arriba contra el horizontal Se estiró la rea pero no pudo Y Boston River hace lo más difícil Boston River abre la cuenta En Trinidad Golazo de Cololó